¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Diego Sports, bienvenidos a la Supercopa de Europa. Liverpool, Chelsea, el campeón de la Champions, enfrenta al campeón de la Europa League. El campeón de la Champions, Liverpool, que derrotó en aquella final al Tottenham por 2 a 0. Mientras que el equipo del Chelsea derrotó por su parte al Arsenal por 4 goles a 1. Estamos en vivo desde el Vodafone Parque Estambul, estadio del Besiktas. Vamos con el himno de esta Supercopa. Ahí está la Supercopa que determina el inicio de la temporada de competencias europeas. Liverpool con Adrián en el arco, Alexander-Arnold, Gómez, Robertson, Van Dijk, Fabinho, Henderson, Milner, Salah, Firmino y Mané. Los 11 de Jurgen Klopp. Que quieren revalidar lo realizado a finales de la temporada pasada en Europa. Y continuar su racha de victorias luego del triunfo del fin de semana por la primera fecha de la English Premier League. Mientras tanto el Chelsea que viene de caer derrotado contra el Manchester United va con Kepa en el arco. Espilicueta, Christensen, Souma, Alonso, Jorginho, Kanté, Kovacic, Pedro, Giroud y Pulisic. Los 11 de Frankie Lampard. A pesar de que ahí se equivocó el despliegue de la Euro. Arranca el fútbol, ya se mueve la pelotita. Estamos acá en el Vodafone Parque Estambul. Estambul, Estadio del Besiktas para Liverpool, Chelsea. Robertson con las manos. Balón que va para Fabinho. Fabinho perdió con Kanté, la roba el francés, Pedro. No puede Pedro, Fabinho que roba la pelotita, Gómez. Fabinho, Firmino, viene Roberto, echa a correr la pelota para Sadio Mané. Se viene Sadio Mané, mete el centro, Salah. Primero Marcos Alonso. Primera llegada del conjunto rojo sobre el pórtico de Kepa. Hay tiro de esquina para los rojos. Hay tiro de esquina para los de Jurgen Klopp. Cerca de 4 minutos de este primer tiempo. Bien, Alexander Arnold, se muestra en cortos. Mohamed Salah decide centrar arriba. Souma despejando el derramat del arco de Sadio Mané. La pelota que lleva cerca, saque de arco para el equipo de Chelsea. Se acercan los hombres de Klopp. Hubo un rebote ahí. Hay tiro de esquina. Otra vez Alexander Arnold. Nos acercamos a los 5 minutos de juego de este primer tiempo de la Supercopa de Europa. Otra vez va Salah. Decide sacar el centro. Pelona arriba en el medio. Está despejando Jorginho. Giroud. Pedro. Kovacic. Kantec no puede. Le queda a Salah. Le pegó. Era gol. Era el primero. Era el primero de Salah. Qué remate. De primera. Se dio media vuelta y mete el zurdazo. Se vio más cerca de lo que había pasado en realidad. Se vio más cerca. Se iba cerrando peligrosamente ese balón. Para despejar Kepa. En 7 minutos. Es más en Liverpool. El Chelsea se defiende. Pelota arriba. No puede Arnold. El balón que pasa de largo. Corre Gómez. Llega de Gómez. Henderson. Alexander Arnold. Mohamed Salah. Henderson la echa a correr. Viene Mohamed Salah. Este que corre por la banda derecha. Al frente está Marcos Alonso. El centro de zurda. Firmino. Kepa. 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 Qué tapada. Se mandó Kepa. El remate de Firmino. Muy bueno el centro. Por parte de Mou. Y el voleo del brasileño. Las manos de Kepa responden. Hay tiro de esquina para el Liverpool. Otra vez Alexander Arnold. Y otra vez va Salah para la cortita. Mete el centro. Balón al medio. Kanté que va despejando de cabeza la pelota que se va. Dando botecitos por el borde derecho del ataque del Liverpool. Arnold. Salah. Arnold. Mohamed. Arnold. Gol. Que hace Arnold. Centraliza Fabinho. Henderson. Jorginho. Le roba la pelotita. Sale jugando muy bien con Pulisic. En golo Kanté. Pulisic. Alarga para Marcos Alonso. El español va centralizando. Kanté. Souma. Alonso. Pulisic. Mete profundo. Corre Olivier Giroud. Va a enfrentar a Gómez. Al centro de Olivier. Apurado arriba. Van Dijk. Muy bien Van Dijk. Mané. El pivote para Milner. Robertson. La echaba para Mané. El balón que se le pasa. Al hombre número 10. De Liverpool. Aspilicueta repone con las manos. Pedro. Jorginho. Se interna en terreno rival el equipo del Chelsea. Kanté. Marcos Alonso. Pulisic. Jorginho. Frontal al arco. Atención. Toca. Corto. Kovacic estaba fuera de juego. Kovacic estaba fuera de juego. Así lo marca el juez. El asistente número 2. Levanta la banderola. ¿Cuándo salía el pase de Jorginho? Claramente fuera de juego el número 17 del Chelsea. Va a reponer Adrián. Portero. Que es titular luego de la lesión de Alisson Becker. Durante el partido. Por la primera fecha de la Premier League. Va a estar más o menos 4 a 8 semanas fuera. Gómez. Alexander-Arnold. Fabinho. Va por el centro Fabinho. Abre para Mohamed Salah. Se interna en campo antagónico. Firmino. Cruza 3 cuartos. Sigue Firmino. No pueden parar al brasileño. El centro. Pilicueta con el hombro. Milder abajo. Quepa. Otra vez quepa. Dueño del balón. El Liverpool ya merece el primero. Ha sido más. Ha sido más punzante en ataque. Souma. Pulisic. Balón por fuera para Marcos Alonso. Se equivoca Marcos Alonso. Henderson recuperando para el equipo de Jurgen Klopp. Pulisic la manda afuera. Lateral. Sobre la mitad del terreno. Para el conjunto rojo. Henderson. Fabinho. Firmino. Milner. Sadio Mane. Pasa, 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 pasa Robertson. Sigue Sadio Mane. Sigue Sadio. Va por dentro. Le robaron la pelota. Se engolosionó mucho con el balón. Aspilicueta. Balón para Jorginho. Kovacic. 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 El taco. Pulisic abriendo. Marcos Alonso. Hombres de Liverpool. Viene Firmino. Mete para Salah. Corre Salah. Salah, Salah, Salah. Salah se detiene. Mete al centro del sur. Arriba Christensen. Despeja Christensen. Giroud. El rebote. Kovacic. Pulisic. Kovacic. Olivier. Ahí está Olivier. El paso atrás para Souma. Souma para Pulisic. Marcos Alonso. Jugando para Kovacic. Se enreda todo Pulisic. Sale bien con Giroud. La pisa Giroud. Domina Giroud. Entrega para Pulisic. Va conduciendo por el sector izquierdo. Enganche. Pasó de largo Henderson. Sigue Pulisic. Pulisic. Qué buena pizarra de Pulisic. Milner. Rompe todo Milner. Fabiño y Firmino. Gómez. Y Virgil van Dijk. Salía del fondo. El arquero Adrián es un mero espectador. Por momentos domina el Chelsea. Pero no se acerca al arco de Liverpool. Firmino. Otra vez atrás. Virgil van Dijk. Milner. Sadio Mane. Se mueve Robertson. Va por dentro. Entrega para Henderson. El capitán abriendo para Moussala. Sala entrega para Alexander Arno del centro raso. Christensen. Corta bien en los circuitos en el medio. Buen dominio por parte de la defensa de Chelsea. Salida con la pelicueta. Se viene la pelicueta. Se la suelta con Giroud. Giroud y Kanté. Que hace Kanté. El trazo va para Pedro. Pedro y Kanté. Kanté distribuyendo con la espilicueta. Kanté otra vez. Cubre la pelota frente a Milner. Mete profundo. A correr Pedro. Mete atrás. A espilicueta. No puede Gómez. Y pudo Giroud a medias. Va recuperando a espilicueta. Se mantiene en sector ofensivo el equipo de Chelsea. Pelota larga arriba. Alexander Arnold no se complica y la manda a cualquier parte. Juega con las manos del Chelsea. Pulisic. Marcos Alonso. Pulisic. Gana la cuerda. Pulisic al centro. Cuidado. Fendix se queda. Gol de Pedro. Gol. Gol. Gol del Chelsea. Gol de Pedro. Gol de Pedro. Gol de Pedro. Gol del Chelsea. Se abrazan. Los hombres que hoy juegan de amarillo. Por lo general lo hacen de azul. Pedro aprovecha el error garrafal de la defensa del Liverpool. El centro de Marcos Alonso. Y Van Dijk se enreda. Se manda una bacana tremenda. Se le pasa la pelota al portero Adrián. Y ahí está Pedro. Pedro para el Chelsea 1. Chelsea que no había hecho nada en el partido por llegar al arco contrario. Se encuentra con este gol. Pedro para el Chelsea 1. Liverpool 0. La desazón de Jurgen Klopp en 42 minutos. Lo está ganando el azul. Lo está ganando el Liverpool. Va el Chelsea perdón. El Chelsea 1 a 0. Milner. Abre para Mané. Sadio Mané. El partido todavía no termina. Queda mucho. Gómez. Abre cancha con Moussala. La tiene Mou. Mou. Fabinho. Firmino. Milner. Moussala. Va por dentro. Cantela. Ante. Se va muy bien la jugada. Soma hacia atrás. Y el portero Quepa que tiene que despejar. Sale por abajo. Aspilicueta con la pelota. Se pega la banda izquierda. A derecha. Toca para Pedro. Pedro para Aspilicueta. Gana el Chelsea por 1 a 0. El equipo de Franky Lampard. Con este gol se está coronando. Super campeón de Europa. Kovacic va al choque. Con Van Dijk. Gana. Gómez desde el fondo. Milner. Fabinho. Robertson. Final. Final. Final del primer tiempo. Acá en el Vodafone Park. Estambul. Está ganando el Chelsea. En un sorpresivo partido. Al Liverpool. Que había sido más. Pero lamentablemente. Para los hombres de Klopp. No se le dio un arco contrario. Y un error le permite a Pedro abrir el marcador. Esto es Diego Sports. No te olvides que vamos a estar con todo el contenido de FIFA 20. PES 2020. Fútbol Manager 2019 también. Así que suscríbete si es que no lo estás. Si te gusta el contenido dale like. Y comenzamos con el segundo tiempo de este partidazo. En Estambul. Segundo tiempo. Andando. Acá en Estambul. Acá en el Vodafone Park. En el estadio del Besiktas. El Chelsea le está ganando a Liverpool por 1 a 0. Gol de Pedro. Y con este gol se está coronando Supercampeón de Europa. Pulisic. Arranca Pulisic. Van de izquierda. Le ofrece la cuerda. No saca el centro. Arriba Canté. No puede. Kogacic. Jorginho. Jorginho. Pedro. 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 Tapadón de Adrián. Tapadón de Adrián. Para apagar las dudas que generó el gol. Pedro. Pone a prueba al portero. Y el ex hombre de West Ham. Ahí pone la mano. A la bala. Hay tiro de esquina para el Chelsea. Que parte atacando en este segundo tiempo. Pedro. 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 Y el tiro de esquina desde la derecha. Levanta Pedro. Jorginho. Del rebote en Henderson. No puede Fandic. Pelota afuera. Atravesa el córner. Se queda arriba el Chelsea. El equipo de Frankie Lampard. Está sorprendiendo a Liverpool. Pedro. Pedro otra vez. El número 11 del Chelsea. Acomoda la pelota. Casi 5 minutos de este segundo tiempo. Va a patear Pedro. Pedro levanta. Balón para Olivier. Ahí está Olivier. Atravesa el córner. Otra vez. El Chelsea. El Chelsea está a punto. De hacer caer el segundo en el arco de Liverpool. Que no puede salir de su área. Qué buena tapada de Adrián otra vez. Adrián comienza a salvarle el pellejo al Liverpool. El centro de Pedro. Que le pega el arco. Muy bien. Era Kovacic. Cómo se salva el Liverpool otra vez. Estuvo atentísimo el arquero Adrián. Que ya comienza a hacer figura. Pelota larga arriba. Sadio Mané. Cabezazo. Corre Firmino. No le va a ganar Christensen. Primero estuvo bien Christensen desde el fondo. Jorginho. Kovacic. Jorginho. Azpilicueta. Entrega mal. Henderson recuperando. Mané recibiendo. Cubre la pelota. Levanta hacia el medio. La baja Gómez. Gómez por abajo. Milner. Fabinho. Henderson. El Liverpool se va a venir con todo arriba. Robertson. Henderson. Sadio Mané. A pelar la pelota con Azpilicueta. Gana Mané. Encuentra Robertson. Qué hace Robertson. Se detiene. Va por dentro. Va por fuera. Toca atrás. Wilhelm van Dijk. Fabinho. Fabinho con la esférica. Henderson distribuyendo. Mané recibiendo. Quiso ir por dentro. Pedro con Pedro. Jorginho. Perdió con Fabinho. Ahí está Fabinho otra vez para Liverpool. Que va a buscar arriba al rojo. Viene Alexander-Arnold. Abre muy bien la pelota. Brasol de Mané. Media vuelta. Le pega. Que para el córner. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Ahora para Liverpool. Que busca con intensidad el empate. No le sirve este resultado. Tenemos partido acá en Estambul. Balón detenido. Rincón derecho. Pierna diestra. Al centro de Alexander-Arnold. Arriba. Pelota arriba. Bajo Jorginho. La pelota la saca Medias. Recibe Keita. Que ingresó en el segundo tiempo. Viene Keita. La pisa Keita. Quien se asoma. Levanta el área. Arriba. Ahí va. Moussalá. Le ha sacado la pelota a Marcos Alonso. Y ahí tiro, 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 tiro de esquina. Cuando repite la jugada anterior de Kepa. Que ya completa su tercera parada en el partido. Alexander-Arnold. Desde la derecha. Viene el centro abierto. Arriba Fanda. Cabezazo. Kepa. Gran salvado de Kepa. El portero. Está fenomenal. Buena jornada de los arqueros. A pesar del error del portero en el gol del Chelsea. La tiene Henderson. Alexander-Arnold. Uy, uy. Batshuayi. Casi se interpone al balón ahí. Fiergil. Ahí está Gómez. Keita. Se le acaba el tiempo al Liverpool. Robertson. Keita. Roberto Firmino. Le echa a correr. Viene Henderson. A correr Henderson. Maussara. El cambio de frente. Aspilicueta cerrando perfecto cuando se metía Sadio Mane. Kovacic. Distribuye para Pedro. Que está un poquito libre por el sector derecho. Toca corto. Aspilicueta. Pedro. Se juntan los españoles. Por el sector derecho del equipo del Chelsea. Robertson. La impulsa afuera. Saque de varos. Para el Chelsea. Y se viene una nueva sustitución. Se va. Henderson ingresa a Wijnaldum. Se va Pulisic. Ingresa a Willian. En el equipo de Chelsea. El equipo que juega de amarillo. Que está ganando por 1 a 0. La Supercopa de Europa. Kovacic. Canté. Buena pelota para Kovacic. Hace la bicicleta Kovacic. Corría. A Kovacic. Se metía a Willian. La falta. La cobre del árbitro. Y hay tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Navi Keita. Reclama el hombre del Liverpool. Sadio Mane también está controlando a sus compañeros. La falta fue clara sobre Kovacic. Tiro libre. Para el equipo de Chelsea. La barrera se arma. Cuatro hombres. Para tapar el remate de Alonso. Atento el portero Adrián. Alonso. Al arco. Palo. 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 El árbitro de la salvación. Marcos Alonso otra vez. Gómez en el despeje. Arriba Canté. La baja Firmino. Se salvó el Liverpool. Estaba listo para el cachetazo. Con ese remate. El portero completamente parado. Fabiño y el cambio. Yone Mou. La baja Mou. Souma. 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 Impasable. Christensen. Quepa. Sale. Quepa. 27. Segundo tiempo. Partido de vuelta. Partido de toma y traiga. Dametis Ponga. El Liverpool que va. Pero el Chelsea responde. Guaynaldum por derecha. Abre para Alexander-Arnold. Se viene. Se viene dominando con zurda. William en el despeje largo. A correr. Batshuayi. Va Gómez de cabeza. Responde desde el fondo. Fabiño y Virgil van Dijk. Keita. Viene Navi Keita. Levanta sobre la derecha. Aparece Alexander-Arnold. Fabiño rápido para Zola. Viene Mou. El centro de Mou. Quepa con los puños. Balón que recibe Keita. Sigue en posesión el equipo del Liverpool. Robertson abajo. Zoma el rebote. Y abajo Keita. Qué partido estamos viviendo señores. Qué super copa nos están entregando estos equipos. Christensen. William. Otra para Kovacic. Acá no se regala nada. Guaynaldum que pierde. Balón arriba. Zoma respondiendo otra vez como toda la noche. Jorginho. Matsuayi. Engolo Kantea. Abriendo para Pedro. Otra para Matsuayi. Se viene el Chelsea. Jorginho y Kovacic. El Chelsea justificando el 1-0. Apertura para Marcos Alonso. Marcos Alonso. William. William en el centro. Robertson en la línea. Salvando. Robertson vino al cierre en auxilio del portero. Adrián. Se salva Liverpool. Otra vez Mané. 37. El público de Liverpool que anima a sus hombres a correr Mané. Le va mirando el número. Aspilicueta sigue Mané. Lo trata de presionar. Aspilicueta sigue Mané. Mete el centro. Arriba Firmino. Arriba Salah. Marcos Alonso en el despeje. Alexander Arnold a la área. Jorginho con la cabeza. Marcos Alonso en el despeje. Otra vez Alexander Arnold. Wijnaldum. 40 se van a cumplir. Viene Wijnaldum. Corta por dentro. Toca para Fabinho. Fabinho para Firmino. Palo. Lo salvó el Chelsea. Ahora increíble. Qué final de partido tenemos señores. El Liverpool que va con todo arriba. Se va. Cobasic ingresa al off the cheek. En el equipo de Chelsea. 41. 41. A 4 minutos de la Supercopa el Chelsea. Robertson. Keita. Robertson. Ahí está Navi Keita. Vuelve atrás. Virgil van Dijk. Tocando para Robertson. Virgil. Robertson. Virgil. Va centralizando. Wijnaldum. Buscando los espacios del equipo de Liverpool. Moussala. Gómez. Alexander Arnold. Wijnaldum. ¿Qué hace Wijnaldum? La va cambiando de frente. Aparece Robertson. La baja muy bien. Arranca Robertson. Va ganando la cuerda por la izquierda. Levanta la área. Soma al córner cuando se metía Firmino. Tres minutos más. Tres minutos más vamos a jugar. Y Jurgen Klopp que manda toda la carne a la parrilla. Manda todos sus hombres arriba. Porque no hay mañana para Liverpool. No hay mañana para Liverpool. Necesita igualar ahora. Seis hombres en el área. Del Chelsea. Va a meter el centro. Alexander Arnold. Pelota al área. ¿Qué hizo? Pedro en el primer poste rechazando. La toma Robertson. Busca los últimos segundos de partido. Robertson. Centro al área. Arriba Firmino. ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool! En los minutos de descuento. El centro de Robertson. Pajaroneando Christensen. Cabezazo perfecto. Certero abajo del jugador brasileño. Nada que hacer. ¡Qué pa! Liverpool igual a las cosas. Liverpool extiende esta historia. Liverpool dice que todavía hay Supercopa. Liverpool 1. ¡Chelsea 1! Señoras y señores. ¡Qué partido tenemos! Acá en Estambul. Terminó. Final del encuentro. El Chelsea y el Liverpool empataron. Un partidazo. Un partidazo. Si bien el primer tiempo del Chelsea fue flojo. El segundo tiempo mejoró bastante. Convirtió en figura a Adrián. Pero el Liverpool también tuvo lo suyo. En el arco contrario. Y también mereció anotar. Y eso lo hizo Firmino en el último minuto del partido. Vamos a ir con el alargue señores. Que esto no termina. Arranca el primer tiempo suplementario señoras y señores. Esto es la final de la Supercopa. El campeón de la UEFA Champions League versus el campeón de la UEFA Europa League. Liverpool-Chelsea no se sacan ventaja. 1-1 al marcador. Pelota tiene Jorginho. Aspilicueta. Pedro. Aspilicueta. Barkley. Barkley la deja para Aspilicueta. Este para Pedro. Pedro y Aspilicueta. Vienen los españoles del Chelsea. Va por dentro con Barkley. Jorginho entrega para Pedro. Pedro para Barkley. Domina el Chelsea. Sector derecho del ataque. El centro de Aspilicueta. Arriba. Despeja Gómez. Desde el fondo. A correr Jorginho. La deja para Aspilicueta. Mané. Mané recuperando para el conjunto. Liverpool. Pero le dura poco el balón. William. William. Desurda mete para Pedro. ¿Qué hace Pedro? Juega para William en el vértice. William mete derechazo. Adrián con las manos perfectamente al córner. Y lo festeja como si fuera un gol. Y claro lo vale. En seis minutos de este primer tiempo de alargue. El remate fue de William. Se le pasó por entremedio las piernas al central. Y el portero está atento. Adrián respondiendo a la exigencia. Viene Pedro a poner ese balón. En el cuarto de círculo. Se acerca William. Se acerca el brasileño. El español decide jugar en medio. Arriba, 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 arriba. Virgil van Dijk. Impasable por arriba. Christensen. William. Se acerca William. Domina a William. Mira el horizonte. Toca para Loftus. Chega abajo. Adrián. Adrián. El portero. Domina la pelota al número 15. Y va sacando el largo por la derecha. Ahí está Mou Salah. Que no ha aparecido tanto en el partido como esperábamos. La tiene Wijnaldum. Fabinho. Keita. La deja pasar Fabinho. Muy buen control. De entrega para Roberto Firmino. Wijnaldum por derecha. Salah que aparece. Mete taco. Y va. Matip. Firmino. Se escora por la derecha. Matip. Wijnaldum. Salah. Quepa. 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 Si en un lado está Adrián y en el otro está Quepa. El partido está increíble. Qué partidazo nos están entregando estos equipos. En esta final de Supercopa de Europa. Jorginho. A Spilicueta. Pedro. A correr Pedro. Con lo que le queda en el tanque. Viene Pedro. Pelando con Van Dijk. La echa afuera el hombre de Liverpool. Juega con las manos el equipo amarillo. Juega con las manos el equipo del Chelsea. Pedro. Barkley. Manel la presión. Barkley ganando. Toca para Pedro. Pedro. ¿Qué hace Pedro? Aguanta Pedro. Sigue Pedro. Toca en corto. Batshuayi abajo. El rebote. La pelota llega dando botes a las manos de Adrián. Va saliendo el portero. Otra vez por la derecha. Wijnaldum. El cabezazo para Matip. Que se pone como lateral derecho. Así lo puso Jürgen Klopp. Firmino y Keita. Keita y Robertson. Dos minutos ya de extensión de este primer tiempo. Vamos a ir al descanso. Ahí sí. Nos vamos al descanso. Todavía está todo uno a uno con este resultado. Se va a los lanzamientos penales. Eso es. En esta Supercopa de Europa. Arrancan los últimos 15 minutos de este partido. Veremos si el Liverpool o el Chelsea logran ganar aquí. O si no, hay penales. La tiene Loftu-Chic. Pelea Loftu y ingresó Origi. El pase para Virgil van Dijk. Perdió el balón. Ya las piernas no responden. Jorginho. Willian. A correr. Primero Wijnaldum. Gómez. Wijnaldum. Vamos en tres minutos ya de este segundo tiempo de extensión. Fabinho para Keita. Baja. Baja el aliento del público de Liverpool. Zouma respondiendo. Buckley. Loftu-Chic. Ahí está Loftu-Chic. Uy, cuidado que corría solo por allá. Batshuayi. Atención. Va el balón al medio. Batshuayi que no puede virgil van Dijk. Se cruza bien. Y va despejando de derecha. Pelota larga arriba. Wijnaldum va a pelear. Le va ganando a William. La baja Matip. Fabinho y Matip. Se cuidan ambos equipos. De no caer en errores en este momento del partido. Porque cualquier error lo pagarán caro. Mousala. Perdiendo con Marcos Alonso. ¿Qué hace Marcos? Jugando para Jorginho. Otra para Marcos Alonso. El equipo de Franky Lampard. Cuida la pelota en el sector propio. Jorginho. Loftu-Chic. Batshuayi. Marcos Alonso. Buena pared. Buena triangulación. Loftu-Chic y William. Ahí está William. El toque para Loftu-Chic. Marcos Alonso. Aguantando bien en defensa al equipo de Liverpool también. Fabinho. Centraliza con Keita. Keita para Virgil van Dijk. Por izquierda Robertson. Keita. Origi a correr para Sadio Mane. Le quedará energía a Mane. Tendrá una vida más en Liverpool. 117 minutos. Mane domina. Toca para Robertson. El pase va para atrás para Fabinho. Fabinho para Mane. Se le acaba el tiempo a Liverpool. Se le acaba el tiempo al Chelsea. Las manos de Kepa. Tras el centro. Descuelga bien. Y va saliendo en corto. Marcos Alonso y Loftus. Marcos Alonso. Aguanta la presión. Por parte de Guanyaldum. Loftus Chic. Marcos Alonso. William. Loftus Chic. La pisa bien. La mete para William. William se viene. Mete el bochazo. A correr. A correr. Pedro. Atención. Pedro está. Pedro está. ¡Gol! Gol. Gol. Alba el Chelsea. Y el Chelsea es el super campeón de Europa. El Chelsea se alza como campeón. Pedro. 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 que pelotazo le metió William, no la pudo bajar, el lateral izquierdo en el cierre y Pedro se acomoda y ahí de media bolera derrota al arquero Chelsea 2, Liverpool 1, Chelsea campeón de la Supercopa de Europa y Liverpool celebra no, Chelsea celebra y arranca Liverpool se termina el partido final explota explota el estadio Odafón Park en Estambul gana Chelsea en la agonía con gol de Pedro Pedro es el héroe, Pedro por dos Liverpool con un gol en la agonía de los 90 de Firmino partido digno de final lo festeja Chelsea Chelsea levanta el título de Supercampeón de Europa ahí está la Copa para dar inicio a una temporada que no había comenzado bien para el equipo azul, para el equipo de Frankie Lampard luego de esa derrota contundente frente al Manchester United y el Liverpool venía mejor expectado por su triunfo en el inicio de la Premier pero ahí está el festejo de los hombres de Londres el Chelsea se alza como campeón de la Supercopa de Europa levanta el primer título a nivel continental en esta nueva temporada 19-20 como siempre muchas gracias por ver muchas gracias por estar ahí y nos vemos en una próxima ocasión lo dejo con el festejo del Supercampeón de Europa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!